Hombre, qué bella esa canción para mi abuelita. A sola cuando contemplo la bella brisa, la besa rápido, quisiera por un momento volverme brisa de la tabaco, para besar tus labios, su frente es angelical, y guardar entre tu pecho puras caricias de un ideal, y guardar entre tu pecho puras caricias de un ideal. Por el manto de la tarde, por el despacio que va pagando, cubre las tristes noches en las bellas calles de San Fernando, para contarle quiero, que pasa es admirable, un hermoso caserío que lo cobida rico palmar, un hermoso caserío que lo cobida rico palmar. Un hermoso caserío que lo cobida rico palmar, bueno voy a hacer la invitación al pollito desplumado. Gracias. Gracias. Gracias.